El concejal de Barranca Bermeja, Luis Fernando Calderón, del partido Alianza Verde, dialogó con enlaces de noticias sobre varios tópicos, uno de ellos el relacionado con la credencial del concejal liberal, Wilmar Tamara. Yo tuve la oportunidad de conocer un documento del Consejo de Estado, donde Wilmar Tamara aún puede permanecer dentro del Consejo Municipal. Hoy el presidente, tuve la oportunidad de hablar con el presidente del Consejo Municipal, con Roberto Torres, y así me lo manifestó también, de que el Consejo de Estado por ahora ratifica la posición como concejal del ingeniero Wilmar Tamara. Desconozco realmente el documento de fondo, solamente se resuelve de que se le ratifica por ahora la credencial a Wilmar Tamara, y esperando un fallo más adelante, ojalá nuestro compañero de trabajo, ojalá se quede por más tiempo allá. También el corporado hizo referencia a las mejores relaciones que según él existen hoy entre el alcalde, Ariel Echeverry, y las mayorías del Consejo. Sí, claro, claro, el tema entre la alcaldía y el Consejo Municipal ha mejorado muchísimo, yo pienso que las cosas han quedado muy, muy claras. El Consejo Municipal está en estos momentos en una disposición total de quererle ayudar más al alcalde, con mejores términos y más llevaderos. Calderón indicó en las noticias que muy probablemente en marzo próximo podría elegirse la mesa directiva del año 2018. Yo creo que sí, juega parte de la política, creo que ahora en el mes de marzo se va a elegir la mesa directiva del año 2018, donde suenan personas muy importantes dentro del Consejo Municipal por su buen trabajo, como Yesenia Villamizar, el Aine Jiménez, son los que más suenan allá para acoger la presidencia del Consejo Municipal. El nombre del concejal Flanken Angalita de Alianza por Barranca Bermeja también suena como presidente de la Corporación Edilicia para el año entrante.